Javier, es Javier Casco, de Torce Agatik. Buenas tardes a todos. Cuando Ursi me llamó para ver si podía intervenir esta tarde aquí en el Burerar, le dije que efectivamente sin ningún problema. Que podía elegir un texto de un periodista encarcelado o podía hablar de lo que me daba la gana. También podemos hablar de periodistas que han sido torturados como Marcello en este país. Asesinados, como un galdeano, que han estado a punto de morir por atentados, como es mi caso, que han sido perseguidos por ETA y por el terrorismo. Pero ya que estamos en un tiempo nuevo de cambio y donde yo creo que el diálogo se impone más que nunca, hablar con tranquilidad y serenidad, me voy a solidarizar hoy con otros periodistas del mundo entero. Este año han muerto 300, según Reporteros Sin Fronteras, muchos encarcelados, muchos asesinados, otros que han estado en la cárcel. Y por eso os voy a leer una carta de Ricardo González Alfonso, que es un periodista cubano que ha estado 7 años en las cárceles católicas, que fue liberado en 2010 y que ha venido a España con otros periodistas y su único delito era defender la libertad de expresión y criticar a un régimen que no deja esa libertad de expresión. En Madrid, que le iba ya un año y medio, suele decir que tengo el cuerpo en Madrid, pero mi mente está en Cuba. Aprendiendo a Nacer, por Ricardo González Alonso Nunca pensé a nacer a los 60 años a miles de pies sobre el Atlántico, después de una gestación de 7 años y 4 meses. No es un absurdo, sino lo que sentí al ser escarcelado en Cuba y desterrado a España un 12 de junio no apto para el olvido. Mi debut como prisionero de conciencia ocurrió durante una primavera que la prensa mundial calificó de negra. Era uno más entre 75 cubanos encarcelados por creer que la libertad es un milagro posible y no un delito de lesa patria. Dicen que la cárcel es una escuela. Es cierto. Por eso me esforcé por ser un alumno aplicado, de modo que aprendí a llorar de los ojos hacia adentro con tal eficiencia que mis compañeros aún me consideran valiente. En unos meses ya andaba y desandaba a los labirintos de almas náufragas. Conocí secretos y leyendas de asesinos de alquiler, de homicides por amor, de traficantes de polvos ilícitos o de inmigrantes clandestinos y hasta ladrones que compartían cucharadas de azúcar durante jornadas de hambre. La zoología es una asignatura que se impartía cotidianamente en la cárcel. Aprendí a convivir con ratas y hasta en ciertas noches de nuestro invierno tropical, pero invierno al fin, las contemplé con una ilusión de urgencia muy similar al apetito. Además fui el amigo solidario de arañas diestras, las que a veces me libraron de zumbidos verdugos y de picadas hematofógicas, cómplices de tantos insomnios. También conocí de soledades y de silencios cósmicos. Recuerdo que fue en una celda del ancho de un hombre con los brazos abiertos. Además supe de hacinamientos fétidos y de ebulicios sin treguas, de meses de una oscuridad tenaz y de meses de una luz perenne. En algunas materias sólo asistí de oyente. Así supe que algunos presos comunes se especializaron en la autoagresiones con una solución torpe a la desesperanza. Fui testigo de manos mutiladas, de heridas mortales o veniales como pecados y hasta conocí a un gay resuelto que se cercenó el pene y los testículos en un acto desespero por ser hembra. Otros, agotados de tanta zozobra existencial y más radicales, practicaron diversos métodos de suicidios, todos de una efectividad asombrosa. Parte del programa de estudios consistía en la defensa del derecho personal. Sin opción teórica, la práctica era el recurso criolio de la huelga de hambre. La realicé durante dieciséis días hasta que en una parcela de mi voluntad se sintió satisfecha de su triunfo. Recibir un trato tan malo como los otros prisioneros de conciencia y coincidencia y no uno peor por haber escrito un poemario clandestino y travieso titulado Hombres sin rostros fue un ayuno vindicador sobre el ayuno forzoso y cotidiano del presidio. Como en cualquier escuela había momentos de ocio. Se apostaban cajetillas de cigarrillos los mismos en una partida de ajedrez que en un juego de naipes o de pelota. Además conocía a traficantes y a consumidores de psicofármacos diestros en evadir o en sobornar a guardianes y reclusos delatores. Nunca faltaron las especialistas los especialistas perdón en riñas con unos cuchillos de desconsuelo y moho pero filosos y hábiles que dejaban huellas de sangre y de rencor. Pero nunca matriculé esta asignatura. Siempre tuve facilidad con los temas orínicos a punto que soñé con tanto fervor con mi esposa y con mis hijos que tengo la certeza que sintieron mis caricias en sus respectivos sueños. Casi fui un alumno ejemplar pues solo suspendí una asignatura la del odio. De modo que no guardo ninguna ración de rencor contra mis carceleros a pesar de algunas zonas de mi memoria. Ahora después de mi nacimiento senil contemplo el futuro con una esperanza de estreno y como soy un optimista crónico hasta sueño con regresar a una Cuba donde la libertad no sea una ilusión imposible. Por eso tengo la certeza que en los próximos 60 años no me será imprescindible nacer otra vez. Cargaso.